Visito una exposición en los jardines del Museo de Bellas Artes en Limoges, Francia. Son esculturas de Marc Petit, a quien algunos consideran el mejor escultor viviente. Elegí de esta visita dos cosas bien diferentes, pero ambas importantes para comentar. La primera fue la naturalidad con que los niños desde pequeños se familiarizan con el arte, aún obras tan fuertes y aparentemente inadecuadas. Las esculturas del parque eran analizadas entre juegos, pero con atención y respeto. Eso se ve en los países más evolucionados en educación. No se dedica a los niños solamente un arte especial con conejitos y princesas, sino que aprenden desde chicos a participar en lo que es arte serio. Aunque aún no lo entiendan, en este caso imágenes bien impresionantes para un chico, es preparar público capacitado para el futuro, es decir, formando criterios de apreciación amplios e incluyentes. La segunda cosa que es oportuno recalcar a nivel de quienes se inician en la percepción es que el arte no se juzga porque sea lindo ni agradable en el sentido estético más tradicional, o solo se limitaría a cuerpos juveniles y texturas atractivas, flores, imágenes, que nos produjeran evocaciones líricas. Justamente cansados de tanto arte complaciente y vírgenes y próceres, el movimiento expresionista que sentía venir ya a la Primera Guerra Mundial no estaba para pavaditas complacientes. Y se abren a partir de entonces las puertas a un arte que puede ser chocante, pero más válido, más ajustado a nuestra realidad interior tal vez, porque coincidió con los descubrimientos de Freud sobre todo lo inesperado y feroz que puede habitar a nuestro inconsciente. Fue un privilegio asistir a la visita guiada por el artista. Él explicó con detalles el proceso técnico de la obra desde la idea hasta la fundición del bronce, más reservado en cambio en cuanto a cómo ponía el ingrediente emotivo. Dejaba la obra abierta a la interpretación del espectador, hasta dijo, para sorpresa general, que su obra podía no ser triste de antemano, que eso lo poníamos nosotros al mirarla. Con atención la gente seguía las explicaciones y hacía preguntas. A veces nos hizo reír con una anécdota del proceso, como cuando contó que al armar cuidadosamente este conjunto le sobró una pierna. El material, en este caso el bronce, es el vehículo de un mensaje que puede ser brutal, pero al mismo tiempo buenísimo. El autor, por el dominio técnico que tiene, puede enviarnos un mensaje. Mediante exageraciones, distorsiones en la forma, se refuerza la idea de la miseria, la soledad, el abandono, la falta de sentido de la vida. Son esculturas que impresionan, porque nos muestran lo que preferiríamos ignorar. La forma gestada por el artista, torturada, abollada, áspera, coincide exactamente con la calidad del mensaje que nos quiere decir. Pero esa es mi lectura. Y si es feo y desagradable, ¿cómo sabemos que es arte? Me dirán mis alumnos. La contestación a esa pregunta ha ido cambiando tanto, según los movimientos y los patrones de belleza de cada época, que esa información solo nos sirve para tener un panorama cultural de las ideas a través de las épocas y para saber que en realidad todo cambia y va a seguir cambiando. Pero ayuda a saber que una obra de arte se produce donde coinciden el dominio técnico y la fortaleza y la decisión del mensaje a ser transmitido. Y si hace eco en nosotros, ha sido lograda. Aprender entonces de la visita de hoy que lo feo y lo bueno pueden convivir y hasta reforzarse en una obra y que la belleza grata a los sentidos no es suficiente. Gracias. 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 Gracias.